La película de tu vida. A ver, yo creo que la película que más me ha impactado y que más me ha dejado dando vueltas así a mi pobre cerebro es Ciudadano Kane de Orson Welles. Esa película me parece que es un ejercicio magistral de lo que es hacer cine. Pero vi una película ayer que también me dañó muchísimo y que adoré, The Luckiest Girl Alive, con Mila Kunis, que está en Netflix, creo que todo mundo tendría que ver esa película porque es sobre hablar con la verdad y qué pasa cuando uno no habla con la verdad. Parece sencillo lo que estoy contando, pero el discurso es muy fácil de entender, pero muy complejo como lo presentan en la película. Oye, y esto de hablar con la verdad, qué complicado nos resulta a todos. A todos. Sí, porque entonces hablas con la verdad, resulta que entras en el cajón de misógino, o homófobo, o transfóbico, porque las nuevas generaciones han aprendido las palabras xenófobo, transfóbico, homófobo, clasista, racista, empoderada o empoderado y muchas veces no le dan el significado correcto. Como ahora todo el mundo dice, demasiado por cualquier cosa, es que es demasiado. Y no, demasiado es cuando algo se pasó. Te quiero demasiado. No, no, no. Te quiero mucho. Demasiado es ya te vomito de tanto que te quiero. Entendamos el valor de las palabras, ¿no? Entonces sí, hay que ser cuidadoso para decir la verdad, pero hay que decirla. Pero principalmente hay que decirnos la verdad. Porque si no... ¡Gracias! ¡Gracias!